Decidir qué tipo de bánker construir en un campo de golf... ...es una tarea muy importante... ...ya que no todos los terrenos se presentan igual... ...y ni mucho menos la climatología es la misma... ...por eso la Real Federación Española de Golf... ...está investigando en el Centro Nacional de Madrid... ...varias maneras de construir un bánker... ...el estudio pretende determinar cuál responde mejor... ...para reducir costes de mantenimiento... ...Luis María Casado, Greenkeeper de la Federación... ...nos enseña los cuatro tipos de bánkers que van a estudiar. Este es el primer sistema de bánker... ...que vamos a ver en el Centro Nacional... ...es el más sencillo y básico de todos... ...simplemente consiste en una vez realizados... ...los drenajes sobre la superficie del bánker... ...es aplicar la arena que nos interesa para el juego... ...con la granulometría específica para arena de bánkers. En el segundo modelo de bánker se usa una malla... ...entre la arcilla y la arena para que éstas no se mezclen. Aquí podemos observar la capa de arena especial para el juego... ...y separando la base de arcilla con respecto a la arena... ...que nos interesa que esté limpia y sin contaminación... ...hay instalada una fibra... ...es una malla que separa las dos arenas... ...y impide la contaminación de la capa que nos interesa. El tercer método consiste en añadir directamente... ...sobre la arcilla la arena de juego. Aquí podemos ver cómo está la arcilla... ...en la base del todo el bánker... ...y la arena nueva que hemos utilizado para la arena de juego... ...¿qué problema podemos tener en este sistema?... ...que esta arcilla, que son partículas más finas... ...se mezcle con esta arena, con partículas más gruesas... ...y lo que hace es aglutinar ambas partículas... ...y forma un barro que favorece o impide... ...mejor dicho, impide la filtración del agua. De momento, el cuarto tipo de bánker... ...es el que está obteniendo mejores resultados. Aquí podemos ver la capa de arena especial para el juego... ...que no haga huevo frito... ...que sea el jugador 60 lo más cómodo posible dentro del bánker... ...y sobre todo podemos apreciar aquí... ...la capa de grava que hemos utilizado antes... ...con el líquido ya aplicado... ...y la apariencia que tiene es de un cemento... ...pero con la peculiaridad de que el agua filtra perfectamente... ...por lo tanto en caso de lluvia... ...el agua va a caer en el bánker... ...la va a recibir el bánker... ...y a través de estos foros... ...va a penetrar hacia la zona de drenaje. El estudio sigue adelante y en el plazo de un año... ...el equipo de Greenkeepers determinará... ...cuál es el tipo de bánker... ...que mejor resultado ha dado en el Centro Nacional.